Algunos clientes pensaban que nuestro café era muy fuerte u oscuro. Cuando desarrollamos el Blonde Roast, participó todo el equipo, tostando y probando una y otra vez. Tenía que salirnos perfecto, y lo intentamos 80 veces. Blonde Roast tiene un agradable sabor ligero. Ahora, llegamos al gusto de todos. Blonde Roast